Buenas tardes a todos, ¿cómo está el hermano Rodríguez? Gracias Michel, ¿cómo están todos? Saludos, un placer inmenso el poder estar aquí en este Día Nacional de la Salsa de Son Platino y estoy aquí para cualquier pregunta que quieran hacerme, contestarla, así que... Bueno, buenas tardes, Carlos Rodríguez, Eduardo Robles, por acá Eduardo, que bueno poder te saludar, amigo de muchos años, 45 años Comenzamos ambos siendo adolescentes y ya estamos en los medios, en el caso de él como cantante y yo como coordinado y actualmente vecino ayer en la Fuera de Central, claro, en Orlando, dime ¿Cómo a esta altura de tu carrera, 9 de 40 y tantos años, ¿cómo se siente David Rodríguez que el pueblo de Puerto Rico, la Cámara del Senado y la Cámara del Representante tenga de su haber, buscar ese resumen de 40 y tantos años y dedicarte un merecido premio porque no ha vencido hace mucho tiempo, pero, Papá Dios lo opone en el momento, en el tiempo de Dios En el tiempo de Dios, todos llegan en el tiempo de Dios y estoy haciendo la producción, sacando la producción nueva del disco, y me siento muy honrado, normalmente, que el Senado y la Cámara hayan tenido esa diferencia, ¿verdad? que hacen ese homenaje y por último, eres parte importante del primer día nacional que se va a celebrar el 26 de abril en Orlando, Viva FM la estación de Orlando que colaboró, va a presentar junto con Z93, el 26 de abril, de Lago Rodríguez el 26 de abril, vamos a estar allá y van a estar tengo atendido todas las entregas que han estado hoy, eso va a ser también edición platino allá en Orlando así que todo el mundo pendiente los que están aquí, que son de Orlando abril 26 vamos a hacer un espectáculo bien, bien especial empieza a 16.81 Venezuela, acabamos de escuchar que Apaniel es el padre musical eso se está hablando y y tengo entendido que hay unos promotores que quieren hacer una presentación con Palmeiras en Puerto Rico creo que en Bellasarte o en Choliceo entonces mucha gente se preguntará por qué no nos reunimos hoy lo que pasa es que entonces si lo hacíamos el día el atractivo pero ya pronto vamos a estar con Dios con el arte junto otra vez lo hicimos en el IMA Center en el IMA Center en el IMA Center en Nueva York hace dos años va para dos años y salió muy bien así que estén pendientes que vamos vamos a hacer gracias mi amor que viva Venezuela con Palmeiras y se está cuajando lo de Bellas Artes se iba a hacer el año pasado no se hizo por varias razones pero ahora se está cuajando y hay unos promotores que están interesados en hacer en Choliceo y será será muy bien porque ahora sale un productor nueva voy a tener material nuevo entonces le va a dar impulso a la producción al Junte con Parneri entonces cantaría los temas que tiene a ver con él y los temas nuevos así que estén pendientes para añadir un poquito más en la conversación el conciente que va a ornando va a ser en el West Colonial Drive en Orlando ok pero como les dije el día es el hashtag de NZ2020 ahí van a ver más detalles si tengo entendido que es en el pueblo West Colonial Drive es un sitio bien grande bien grande y este según tengo entendido se esperan casi 100.000 personas para allá así que eso va a ser espectacular Rosalina bien Dalo Rodríguez acá bueno si de República Dominicana Ricky Corporal del Festival Salsero junto a Maribel Rosario Lalo tienes conocimiento del gran ícono que representas para la República Dominicana y otra tienes en tu carpeta de trabajo viajar a la República Dominicana una vez más también prontamente porque tengo tres promotores que me han llamado y estamos negociándolo y este desde luego sabes que le grabé a Palma de Hernández de la Romana Mario Díaz me escribió voy a escalar en tu cuerpo Ori Moviedo me escribió con qué cara tú ni te piensas te estoy pidiendo no te voy a defraudar solo soy de ti dame tu corazón Cheo Zorrilla fue el compositor del tema que canté pero llegaste tú Giovanni Jiménez le grabé yo quiero amar que todas o sea hay una conexión bien linda entre este ser y toda la gente de la República Dominicana yo siempre he dicho que el mundo dominicano te salió eso que viva la República Dios los bendiga Lalo Rodríguez yo Hernández de Puerto Rico de Salsa saludo nos conocemos hace 47 años 47 años él tiene ahí al lado una persona que su papá fue responsable de todos sus éxitos le estamos hablando del señor Frank Tone de la compañía TH así que está está en buenas manos y es un gran legado no y había que hacer lo que hice porque de verdad de verdad gracias a Frank Torre yo mi carrera resurgió y volví a ser Lalo así que y que que es placer que orgullo verdad bueno que honrado me siento de que Michel esté en el equipo de nosotros ya hicimos un mediatur verdad Michel que fue bien lindo trabajamos algo duro pero ha rendido muchos resultados gracias Michel por tu amor y con tu dedicación claro la pregunta la pregunta es la siguiente y seguidita los saceros del mundo entero estábamos esperando con gancia y te diste un espacio bien chévere para venir con una nueva producción discográfica no tenemos ninguna duda que la calidad está ahí ¿con qué viene Lalo 2? bueno hice dos temas nuevos hoy los debutes que son necesito de ti el tema que le escribí a Dios y la reina salsa que es un homenaje a la música como tal a la salsa y a todos los bailadores y a toda la gente que le gusta la salsa esos dos temas prontamente uno que al final de este mes van a estar en la radio con Dios por delante yo salgo el martes después del homenaje en el Capitolio salgo para Orlando a prepararme regreso el 22 23 a ponerle la voz y entonces a hacer otro promediatura y entonces llevar el disco a todas las estaciones así que estén pendientes sale pronto ¿cómo se llama esa nueva producción? ¿cómo se llama la nueva producción? el título de la producción es con todo mi corazón sí sí señor ¿y el tema principal que hoy experimentes aquí ¿cómo se llama tu tema? necesito de ti que fue la canción que le escribí a Dios con ese vamos a arrancar la promoción y entonces como decimos el alcohol de la música rematamos con la reina César ¿y para todos aquellos que quieren seguir seguiste en las redes ¿cuáles son las redes? pero pégate mira, mira tan guapetona que llega allá y tan tímida que se pone acá mira fenómeno no es como entenderlas ya saben ok en las redes Lalo Rodríguez Lalo Rodríguez 2 y Ubaldo Rodríguez ok ahí va a estar toda la información del contenido de su mirada y de su fecha pero tienen un compromiso mandando así que los esperamos allí claro gracias por todo no sé siquiera se pediste de la gente aquí bueno vos cero vos cero ajá diga vos cero no solamente yo son por cierto mira son 11 temas de los cuales yo escribí 9 incluyendo 2 boleros y los otros 2 temas que son nostalgia por mi patria e injusticia y injusticia es escrito por Jalgi Váz que yo le hice unas historias que le añadí y entonces el número notario por mi patria que era el son Jaime que también yo le hice una pincelada pero la producción es bien completa hay un tema que le dedicaron policía yo lo iba a hacer a capela hoy pero por cuestiones de tiempo no lo pude hacer y entonces hay un tema que habla del abuso físico y sexual de adulta los niños es bien completo bien completo dígame tatiana nos retratamos bien pues mira yo le damos mucho a Colombia tanto a la gente que vive allá como a todos los colombianos que han pasado por el mundo porque son como nosotros nosotros estamos en todas partes y los colombianos también yo tengo un tema que se titula América Paz ese tema yo lo escribí luego de una ronda que di conversando con diferentes caracteres de la sociedad civil por día hablé con la muchacha del fundel del hotel hablé con la cocinera hablé con el hermano me fui para la calle hablé con un policía un tal me fui para el esquivista la señora que vive de la china y todo eso todos comportaban en algo que necesitaban paz por la situación que estaba sucediendo este número lo tiene ya como 14 años 13 años este número yo lo escribí en base a todo eso que hablé y que conversé con la gente de Colombia así que siéntanse bien a los dos de ese concepto que no me olvide y este me ocupé de conocer el sentir del pueblo y lo escribí en la canción américa paz saludos para Hebi Ayala aquí en Perú chimpón callao aquí está mi manager mi nuevo manager mi proyecto por fix burgos es como yo burgos porque mi papá es José Ángel yo lo tengo en la gloria José Ángel Rodríguez entonces ¿hay alguna otra pregunta? sí claro así que sigamos aquí como periodista no tengo la duda de esta gente de Puerto Rico que ha pasado con circunstancias difíciles en estos últimos meses tenemos que ser porque estamos con ustedes que los tenemos en nuestros corazones y no nos hemos olvidado de ustedes claro que sí nuestro corazón nuestras oraciones están con la gente del sur tengo un viajecito para ir a para el sur pronto estaba esperando hacer esto y etc para ir allá a contribuir también hay negociaciones para ir a Perú lo que pasa es que no se termina de finalizar pero si Romani es el que tiene el libro y este puede decir ya estamos en conversaciones con todos estos motores de allá estamos esperando cuando está fecha pero próximamente vamos a estar en Perú para comenzar soñar no cuesta a nadie solo lo que todos suelen hacer y anhelar soñados que les puedo decir mire fe voluntad generación sacrificio empeño y perseverancia en esto hay que perseverar bien así que eso es lo que me puedo decir por favor echame un poquito para atrás si le voy a agradecer un poquito de espacio para mi primer abrigo cero y el otro para el periódico claro que sí que no 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 ¡Gracias!